Voy a hacer un poquito rápido Ok, esto va a ser un poquito rápido ya que Solo voy a Hacer un poco spam Ya que todavía no Para un amigo Ok, vamos a empezar Aquí está Espera, esto no es Ok El canal Se llama A ver, a ver, a ver A cari Ok Es Aquí está, se llama Agen Miren E Luego esto, sí, creo Sí Después es De De Ah no Ok Tiene que estar aquí Sí, miren, aquí está Ok Ok Les pediría por favor que se suscriban al canal de él Ya que él necesita Mucho apoyo Y Suscríbanse Y denle a la campanita en todas Igual así con mi canal Secundario Irán Master 2 Irán Master 2 Suscríbanse y denle a la campanita A todas Y compártanle a sus amigos Sobre todo este Mis videos Mis videos de Irán Master Aquí están Este no lo conozco Pero bueno Por ejemplo Veremos un video de E.J. Den Ok Muy bien Ahora Aquí está Después Por ejemplo Miren ¿Ven? Ese tipo de videos Se las Hackeando Para que tengan Un momento Corrupto Ah sí Sube contenido De Por ejemplo Este 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 Se se olvida Y el de Vuelvo a Rublox Se me quieren Añadir Ahí está Mi perfil ¿Ven? Justo la misma Aplicación Que yo Copio Un Ahí está Mi perfil Ahí está Próximamente Tal Tal vez Hagamos ¿Ven? Un amigo Suscriptor De mi canal Me dijo Que Te recomendaría Su canal Así que Pues Sí Se lo voy a dejar Aquí en la descripción ¿Ven? Creo que soy yo Déjenme ver Descripción A ver Sí Creo que es el mío Miren A ver Sí Me ayudó Mucho Por eso Se suscribieron Gracias Muchas 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 Gracias J A J Tal vez Pronto Hagamos un Vídeo Juntos ¿Ok? Pronto 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 Sí Pronto Ok Y espero Les gusten Estos Vídeos Ya que Pues Es lo Que yo Mismo Estoy Acabando De hacer Porque Hace mucho Que no he Visitado Este canal Así que Quiero pedirle Gracias A Agen Y Les voy a dejar El link En la descripción De su canal Para Que se suscriban ¿Ok? Gracias Adiós Que les vaya bien Y Bye